Hola, hola, ¿cómo están? Soy Óscar Checa, Iván, y esto es Somos Parrilla Arteli. Como siempre, trataremos de sorprenderlo de la mano del chef Alex. ¿Cómo estás, chef? Muy bien, feliz, encantado por el día, está muy agradable, y hay mucha gente. Es cierto, estamos muy contentos de agradecer siempre a Arteli, porque somos Arteli, te recordamos que es la mejor carne, ya escucharás en su momento al chef, y las recomendaciones de frutas y verduras, no olvides martes y miércoles de cosecha. Muy buenas recomendaciones, agradecer a toda la producción. ¡Chicos del coro! A Iván, ahorita que coman tendrán más potencia, sin duda alguna. Agradecer a la gente que se pone en contacto a través de las redes sociales, gracias a todos y cada uno de ustedes, y bueno, al Ayuntamiento de Tampico, que nos permite venir a grabar el programa en un día tan hermoso, en el que hay mucho niño, mucha niña, familias, abuelos, de eso se trata la vida. Así es, de disfrutar. Es cierto, comenzamos, ¿le parece? Vamos y regresamos, son bienvenidos. Chef, inhalamos y le platicas al público los ingredientes. Bueno, como los días ameritan, todavía tenemos visita en casa, vamos a preparar unas hamburguesas al carbón, esta clásica receta de la abuela. Vamos a preparar dos versiones, una es con piña, otra es con aguacate. A la parrilla, muy ricas, vamos a ocupar un poco de tomate, cebolla, aguacate, carne molida de extraordinaria calidad, 80-20. No solo funciona para hamburguesas, tiene un chorro de usos, papas, un poco de huevo, vamos a ver si le ponemos un poquito de huevo a la carne, piña, sal, pan y bueno, lo que no puede faltar, mayonesa, catsup y mostaza. Y lechuga. Y lechuga, claro. Muy bien, me gusta la idea. ¿Están listos? Comenzamos. Chef, en el momento anterior comentabas molida especial, 80-20. Habrá mucha gente que no se ha dado cuenta que viene esta especificación aquí. ¿Qué es 80-20? Ya lo platicaste en alguna ocasión. Sí, pero siempre es bueno hacer un recordatorio y qué bueno que lo preguntas. 80-20 refiere a la cantidad de materia grasa contra proteína, es decir, que esta trae 80% de proteína, 20% de grasa. Es la mezcla ideal para la mayoría de las preparaciones, para una carnita molida con papas, para un pastel de carne, para unas hamburguesas, para unas albóndigas. Siempre pueden pedir la carne con mayor o menor porcentaje, dependiendo lo que vayamos a hacer. Ok. Por ejemplo, hay veces que nosotros no queremos usar, no sé, por ejemplo, regularmente las recetas de pastel de carne dicen que hay que poner tocino, hay que envolver el pastel de carne con tocino, o hay que ponerle tocino molido, o hay que ponerle papá de cerdo, o hay que ponerle, viste, cabeza de lomo, que ya también lo hemos trabajado, lo hemos hecho aquí en el programa. Este, entonces, ahí es cuando pedimos que la carne tenga 70-30, por ejemplo. Ok. 70% de materia de proteína contra 30% de materia grasa, en casos donde queremos que la carne sea más grasosa. En otros casos, donde nos estamos cuidando, podemos pedir 90-10. Ok. Sí, que trae menos cantidad de grasa. Entonces... ¿Y entre menos cantidad de grasa, incrementa el precio? ¿O no? Sí, 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 es más magra. Ok. Sí, Ivonne, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Tenemos aquí una estrella invitada. Bueno, aquí voy con una tanda más de papas. Sí. Y les voy a poner un poco de sal. Voy a comenzar con mis guarniciones. Ah, bueno. Voy a... Esta receta es la receta de... de clásica de hamburguesas caseras. Este no vamos a entrar. No, nadie. ¿Está bien? Sí. Voy a poner un poquito de cilantro. Ok. Ya puse... Eran tres... Tres huevos. Huevos, porque eran tres paquetes de carne. Por cada medio kilo es más o menos un huevito. Ok. ¿Aproximo cuántas hamburguesas saldrán por cada medio kilo, Chef? Dependiendo del gramaje, pero para este pan que nos trajeron el día de hoy, estos bimbollos parrilleros, este... Salen como unas dos y media, casi tres, por cada medio kilo. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once personas somos. ¿Calibramos? Sí, ¿verdad? ¿Qué te dice aquí? El tapito. ¿Vale? ¿Va? Ahí está. Es todo. Bueno, voy a comenzar con mis guarniciones para... ¿Me picaste la cebolla? No, no, yo creo que no le vamos a poner. Ah, por eso digo. Sí, sí habíamos dicho. Sí, pero bueno. Vamos a poner un poquito de... ¿Ya he puesto sal aquí? No. Dale, dale. Bueno, voy a empezar a cortar mi verdura. Bueno, voy a empezar a cortar mi verdura. Bueno, ya saqué mi tomate. Bueno, ya saqué mi tomate. La gente puede aprovechar. Venimos a cargar pila, a respirar profundo, a disfrutar. Y los niños aprovechan para correr, muchos andar en bicicleta. Y algunos no tan niños, porque vimos pasar aquí unas señoras también en bicicleta. Qué chulada. ¿Estaba aprendiendo a andar en bicicleta o también es una modalidad hoy que te pasen? No, y aquí puede venir uno con los abuelos. También. Es importante. ¿Los abuelos? Sí. Venga. ¿Te fue bien la semana pasada? Sí. Ah, ok. Ahí, chelo. Este se voló la barra. Bueno. ¿Ya viste Kevin o está Kevin? No está. ¿Los abuelos ya? ¿Tiene sal? Le puse muy poca. Ok. ¿Le pongo más? Eh, yo creo que sí. Pero vamos a... Tengo que decirle falta poca. ¿Sí? Vamos a hacer poca. O sea, una cocina. Bueno, ya preparé aquí mis guarniciones. ¿Y te parece que vamos acomodando la mesa? Perfecto. Vamos y regresamos. No se vayan. Tenemos que apurarnos, chef, porque se van a acabar las papas. Así es. Se van a acabar las papas. Vámonos con piñitas. Para adentro. Y, bueno, me puedes ayudar a preparar un guacamole y a ir poniéndole un poquito de mayonesa a los panes. Claro, claro. En lo que yo empiezo a cocinar la carne. Voy a agarrar con mi mano. Muy rápido el movimiento. La verdad es que no voy a manipular tanto porque quiero que... Quiero que se cocinen rápido. Pero si yo las manipulo mucho, empiezo a sacarles la grasita y eso es lo que no quiero. Gracias. Molido 80 a 20. Es la sugerencia del día de hoy. ¿Es una cuchara, por favor? Gracias. ¿Qué más novedad de chef? Ah, hay mucha gente. Sí. Hay que recordarle al público que estamos grabando el programa. Hoy, que es 4 de abril. 4 de abril. Aún no acaban las vacaciones. Por eso es que hay muchas mamás, papás que aprovechan para traer a los niños y comer aquí el lonche. A lo mejor aprovechan para comprar algo de lo que venden en este lugar. Habrá señoras que traigan la torta, un pollo. Y siempre la recomendación es, ponga la basura en su lugar. ¿Pueden estar limpio? Sí, hombre. Qué importante. Porque creo que en la playa de plano, no se supo en qué idioma pedirlo. Y como quiera, ¿no? Amanecían cerros y cerros de basura. Tirada en la orilla del mar. Qué triste, la verdad. Por cierto, hoy, 4 de abril, felicitamos a Luciano y Bernardo Santisteban, los cuates. Que hoy cumplen años. ¿No tienen cumpleaños, niños, niñas? O nada más de plano vienen a comer. Cuéntenme algo. A ver. Hoy. Hoy. 4. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Sergio Iván. Sergio Iván. Feliz cumpleaños hoy. Mi hermana. ¿Se llama? Ariadna. 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 García. García. Feliz cumpleaños también. ¿A quién? ¿Borrego? ¿Alguno de tus fans? Ana. ¿Cómo se llama? Nora. Nora. ¿Cuándo cumple? 6 de abril. 6 de abril. A 16. Todavía falta. Siguiente programa. Toda esa gente que cumple años, les invitamos a que vayan por su pastel. Arteli. Tiene muy buenos precios. Tiene una gran calidad. Y me encanta que cada media hora suena la campanita. Qué bárbaro, chef. El pan recién horneado es una garantía. Aunque sea para unos molletes. No, no. Cuando va saliendo es para una torta de jamón. Una mordida con aguacate. Con aguacate. Yo prefiero con puro aguacate, sal y pimienta. Muy bien. También podemos pedir ayuda a los más chicos en casa. Y darnos a moldearlas. Con una tapa. Digo, ahorita no traíamos tapa. Porque es como una tapa de algo grande. Ajá. Y le ponemos una ziploc a la tapa. Y ponemos la carne. La aplastamos. Para que quede bien moldeadita. Podemos poner a que nos ayuden. ¿Es el mes del día del niño? El mes del día del niño, exactamente. Así es que, ¿qué plan hay? ¿Cuánto meses tiene? ¿Para un poco? Ocho meses. ¿Hace esa máquina? ¿Esto es un plato? ¿Esto es un plato? No, no, no. Ocho meses. ¿En serio? Trece. Gracias. Es rapidísimo. Pasa el tiempo. ¿Les gusta con mucha, poquita o más o menos mayonesa? Harta. ¿Cómo va, chef? Bien. Aquí vengo, ya tengo tres. Casi, casi están por estar. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué más le pondrías tú, en otra ocasión, o para variar, a la gente que le gusta mucho preparar el carbón, las hamburguesas, ¿qué más recomendaciones nos puedes dar? Barbecue. Ok. Pueden ser con barbecue y unas cebollitas, unos aros de cebolla. Que bueno, después podemos hacerlos. Con tocino también, ¿verdad? Con tocino, sí, claro. Tocino y queso cheddar. ¿Cómo te gustan a ti las hamburguesas, Leti? Con todo y gratis, dice. ¿A ti, Gerardo? Con aguacate. Con aguacate. ¿Y Ivonne? Tocco. Sin cebolla. Sin cebolla. ¿Daniel? Con cerveza. Con cerveza. Muy bien. ¿Por tu grito nos cacharon? ¿Qué pasó, Ernie? Ah, muchachos, como no sé lo que estoy diciendo. Estos muchachos son tremendos. Carnita. Carnita. Aquí voy, aquí voy. Estamos en un verdadero día de campo, ¿eh? La verdad que sí. Ya preguntó una señora. Qué macho. Es de la señora. ¿A cómo? No, pues no señora, ahorita le vamos a compartir la mitad, porque no terminaríamos. Mejor le invito a que vayan a Arteli. Vean la receta. Esta calidad. ¿Te parece en lo que organizamos la mesa? Perfecto, vamos y regresamos. Ahora sí, chef. Viene el momento artesanal. Que te inspires. Ahí está. Está grandota. Bueno, vamos a comenzar de este lado. Ya tienen un poco de mayo. Sí. Para una pasada nada más. Es muy rápido. ¿Te pasa otros? Sí, pero como quiero cuidarlos, me voy a ir un poquito lento. Una hamburguesa muy de casa. Muy, este, para disfrutar con familia. Disfrutar de lo rico, de lo lindo. Mande. Armar yo una, primerita. Ok. ¿Una carnita? o dos. Al fin que las vamos a partir a la mitad. Ajá. Así. Yo creo que este iba abajo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, así. ¿El aguacate va encima? Bueno, esta la mandamos así, ¿no? Ok. Y ahí está. Un platito. La siguiente, si quiere, la armamos con aguacate. Burguesa, sal, carbón. A esta sí la voy a poner. Se da coquetón. Me dice los tapas, chef. ¿Sí? Bueno, está caliente, perdón. No. 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 Lo Voy a poner esta con piñita Ok Bueno, pues le pongo cebolla o no Yo creo que sí ¿Es otro plato blanco? ¿Combina con piña y aparte aguacate? Sí, 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 combina Ah, sí, le combina Sí Ponle, ponle Chulada Oiga y agradecemos a la gente Que nos manda recomendaciones Porque la verdad Gracias a mucha gente Se puede enriquecer nuestro recetario Para compartirlo con otras tantas Así es que no deje de seguirnos Somos Parrilla Artelis, denle click a la campanita y la verdad es maravilloso. Ve nomás, ya se armó aquí. Aquí nada más le falta la tapa chef, ah, voy. Ahí está. Lluvia de hamburguesas. Ahora sí, el conteo chef, ¿vamos a alcanzar? Sí, 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 alcanzamos. No sé, me lo che, ¿me das una rebanada? Eso. ¿Qué traen? El chavo de área, el chavo de área, el chavo de área, el chavo de área, la cámara de la marxilla. ¿Made? Gerardo Nava, especialista, la verdad es súper fan de preparar hamburguesas, Gerardo Nava. ¿Cumpleañero? ¿Quién era el saludo? Para la amiga, Karina. Karina, ¿qué? Pero ella no era el grito. Karina, salud de parte de la producción. Pues oye, qué bárbaros son. Ah, muchachos, dijo la abuela. ¿Todas se fueron dobles, verdad? No. Ah, unas sencillas. Unas sencillas. Me dijo Kevin que dobles no, para que alcanzara toda la producción. Un saludo para Kevin y para Rebeca y la bebé Rebeca Catalina. ¿Ven nada más si hay cosas tan chulas? Tiene que aparecer, ven Kevin, puede aparecer con nosotros, ven tráela. Y por supuesto, mira, ¿tú no? No, bueno, por eso digo que no. Nada más viene Kevin con esta hermosa chiquilla. ¡Qué hermosa está! ¡Qué barbaridad! Ella es la hija de Kevin y la bebé se llama Rebeca Catalina, que hemos visto la evolución. Primero la mamá vino aquí a compartir con nosotros una carnita, a lo mejor está caliente por ahí, ¿no? ¡Hola bebé! ¡Qué hermosa! ¡Ocho meses nada más! Es Rebeca Catalina, somos Parrilla Arteli y los apellidos Palma y Barra. Palma. Palma y Barra. ¡Felicidades otra vez! ¡Ah! Ahí va el close-up. ¡Eso! 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 Ahorita te damos una hamburguesa. ¡Adiós! ¡Ay, qué hermosa! ¡Para que veas! ¡Puérdate bien! ¡Vos! ¡Ni hice nada, pobrecito! ¡Ni hice nada, pobrecito! ¡De aquí, tomate! ¡Con nada más la tapa, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La tapa va para acá! ¡Muy bien! se armó la fiesta damas y caballeros ¿quién va a querer con piña? yo ¿y quién va a querer con aguacate? ¿y quién va a querer con piña y aguacate? ay yo, esa niña, a ver agarren la mamá de esa niña muy bien ¿sabes qué? vamos a probar voy a probar deja ponerle aquí muy buena muy buena pues bueno, vamos a levantar aquí el tiradero ¿te parece chef? vamos y regresamos y bueno, nos vamos contentos, agradecidos, felices de haber cargado pilas de estar al aire libre, aquí en Laguna del Carpintero gracias Ayuntamiento de Tampico y es momento de que el chef nos va a demostrar cómo se agarra una hamburguesa y cómo le da la primera mordida o la vas a partir no, hay que partirla hay que compartir en esta vida, ¿verdad? que el público las vea damas y caballeros con la calidad de Arteli y porque somos Arteli te recuerdo que encontrarás las mejores frutas, verduras carnes por supuesto ya se me adelantó el hombre pero bueno ojalá que lo disfruten compañía de la familia chicos de la producción ya mejoró la cosa nuestra madrina Rebeca Catalina una hermosa bebé que nos acompañó el día de hoy gracias, gracias bueno, nos vamos pero si Dios quiere regresamos vamos para Arteli Chau 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 Chau